Música 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 Como quisiera decirte todo lo que ha nacido Como quisiera decirte todo lo que ha nacido Ay dile, dile lo que ha nacido Hay un amor tuyo verdadero Ay dile, dile lo que ha nacido Hay un amor tuyo verdadero ¡Es bueno! ¡Vuelvecito, vuelvecito! ¡Así, así, así, así! ¡Ay, carmigo, sabor! ¡Y vamos a bailar bonito! ¡Vamos a poner más sabiente, más sabor! ¡Esto! ¡Viva los frances! Ay, amor, ¿por qué me quieres? Ay, amor, ¿por qué me adoran? Ay, amor, ¿por qué me quieres? Ay, amor, ¿por qué me adoran? Ay, si tiene mucha, 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 nada Ay, porque tiene mucha envidia Ay, si tiene la pena, está muriendo Ay, porque tiene mucha envidia ¡Esto! Y vos, ahí ¡Bien bonito! ¿Y cómo se baila la gente, ahorita de Cimantino? Oye, lo bien Y seguimos, seguimos bailando ¡Eso! ¿Y dónde está el duro de Alero del Cinco? A ver ¡Eso! ¡Eso! Ay, amor, ¿qué tal como lo nuestro? Ay, ay, amor, ¿qué tal? Ay, amor, ¿qué tal como lo nuestro? Ay, ay, amor, ¿qué tal? Ay, es que me perteneces a la mía Esto no dará tiempo perdido Ay, es que no me perteneces a mí Esto no dará tiempo perdido Y es que no me perteneces a mí Será solo un tiempo perdido, ¿ah? Yo soy Sergito Albor Y así está el duro ¿Y cómo se baila, bonita? Ay, ay, ay ¡Uy! ¿Qué es mucha envidia? Esa gente de Chomito que no baila, por favor ¡Eso! Subiendo la temperatura, musical Como quisiera decirte todo Lo que ha nacido en mi corazón Como quisiera decirte todo Lo que ha nacido en mi corazón Adile, dile lo que he nacido Ay, un amor puro y verdadero Adile, dile lo que ha nacido Ay, un amor puro y verdadero Este es mi calidad de Sergito Albor Para ustedes, mi gente La Primicia 2017 A 2016, ¿ok? ¡Eso! ¡Báilalo, báilalo bonito! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Soy mi guaranquín! ¡Hija viva San Pedro! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Vamos a bailar música nacional! ¡Sigue moviendo ahí! ¡Bolitas arriba! ¡Bolitas arriba! ¡Bolitas arriba! ¡Eso bailando! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oiga bonitas! ¡Ay que ruido! ¡Sabor! ¡Oiga bonitas! A ver si se baila bonitas en el cuerpo aguante ¡Ah! ¡Ay amorcito como lo nuestro! ¡Ay en que hay en mí no me contraron! ¡Ay amorcito como lo nuestro! ¡Ay en su letra no me contraron! ¡Ay en que no me pertenece a mí! ¡Ay solo dará tiempo perdido! ¡Ay en que no me pertenece a mí! ¡Ay solo dará tiempo perdido! ¡Y cómo se baila! Como quisiera decirte todo lo que ha nacido en mi corazón Como quisiera decirte todo lo que ha nacido en mi corazón Y ni le dile lo que ha nacido, ahí lo vamos tú y el ladero Y ni le dile lo que ha nacido, ahí lo vamos tú y el ladero ¡Y se baila bonita! ¡Ay, qué rico! ¡Y que viva San Pedro! ¡Ay, que viva! ¡Eso! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, amorcito como lo mío! ¡Ay, que viva! ¡Ay, amorcito como lo mío! ¡Ay, que viva! ¡Ay, amorcito como lo mío! 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 ¡Ay, ¡Eh! 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 ¡Azo! ¡Los manitos arriba! ¿Dónde está mi gente? ¡Más ambiente, más ambiente en esta hermosa noche!